y tenemos definida la final de la UEFA Champions League entre el Manchester City contra el Inter de Milán un Inter de Milán que prácticamente no le dio tregua al Milan para meter las manos donde se llevó la serie contundentemente y que decirlo del Manchester City que en el partido de vuelta aplastó por completo al Real Madrid en el Etihad Stadium con dos goles de Bernardo Silva, una actuación impresionante de Pep Guardiola y me gustó mucho que su fútbol ha evolucionado mucho ya no es ese fútbol que quiere parecerse al Barcelona cuando Pep Guardiola dirigió al Barcelona en su momento que tenían ese famoso tiki-taka que dominaban el balón que prácticamente llegaban caminando a la portería y metían esos goles como que Guardiola a la llegada de Erling Haaland cambió ese estilo a un estilo mucho más ofensivo, más de contragolpe que en todo momento está presionando por el balón cuando no lo tiene y cuando lo tiene lo circula muy bien llena de muy buenos balones a Erling Haaland aunque en este partido no marcó gol pero realmente un Manchester City que ha evolucionado muchísimo y que ha cambiado esa ideología que tenía normalmente Pep Guardiola que le gustaba tener mucho la posición del balón ahorita pues ha cambiado como repito y pues un Manchester City que agrada mucho ese estilo de juego y pues tendremos una final muy interesante también el Manchester City ya tiene la experiencia de lo que es jugar una final y pues también pagó esa novatada que normalmente le pasa a todos los equipos que llegan por primera vez a una final pues normalmente la pierden en la Champions ya le pasó contra el Chelsea donde perdió por la mínima y pues ahora le toca esperemos que obviamente le pueda hacer justicia a un proyecto que aparte de que le han invertido muchísimo dinero pues también puede ser un proyecto ganador y pues probablemente Guardiola logre ganar por primera vez una Champions League después de la era en donde estuvo con Messi, Xavi, Iniesta entre otros grandes futbolistas y pues va a ser una gran final de Champions League el futbolista mexicano Edson Álvarez pues está en la mira de grandes equipos y ahorita se estarían peleando dos equipos alemanes por él que sería el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund fue el primero que se acercó para pedir, para ofertar por el mexicano y ahora también se interesa el Bayern Múnich para tener a este centrocampista que también puede fungir como defensa el valor de Edson Álvarez es de alrededor de unos 40 millones de euros y pues obviamente es un futbolista muy accesible para como está el mercado hoy en día es un futbolista muy accesible que a todo mundo le interesaría tenerlo entre sus filas y ante la posibilidad ya de cambiar de equipo dejar al Ajax pues también surge también nuevos pretendientes varios equipos interesados en el futbolista mexicano empezaría una puja por el fichaje del centrocampista así que veremos qué pasará con el futuro de Edson Álvarez que pinta que podría cambiar sí o sí de equipo y al parecer el futuro de Sadio Mane pues ya no estaría en el Bayern Múnich a pesar de que solamente lleva una temporada con el equipo alemán pero su futuro estaría ya fuera del equipo bávaro ya que no entra en los planes de la directiva para armar un nuevo equipo ganador para la próxima temporada donde peleen por todos los títulos y es que en esta temporada pues no ha sido una de las mejores y el futbolista senegalés que llegó para reemplazar al Robert Lewandowski pues está muy lejos de ser esa gran superestrella que marque tantos goles como lo hacía el polaco a pesar de que no tienen prácticamente las mismas características pero para eso se contrató al senegalés cosa que no ha podido lograr tapar esa gran ausencia que dejó Robert al momento de irse al Barcelona y aparte con esa pelea que tuvo con Leroy Sanet su compañero en el Bayern Múnich ha detonado la posible salida del futbolista senegalés que tiene varias propuestas en Inglaterra para poder regresar a la Premier League y quedarse con alguno de los equipos interesados en él que entre ellos estaría el Newcastle United con esto pues el senegalés pues estaría poniendo rumbo a la Premier League de nueva cuenta pero se habla que el futbolista no quiere salir del equipo quiere ganar títulos en la siguiente temporada con el equipo bávaro y de la mano de Thomas Tuchel que también tiene una gran relación con el técnico alemán ya que él no quiere salir de ninguna manera del equipo bávaro porque él quiere ganar títulos con el equipo y dejar su huella en el fútbol alemán así que pues veremos qué pasa con el futuro de Sadio Mane ¡Gracias!